Puebla, se les informa que a partir del día 3 de abril del presente año, en el tramo de Santa Marta a Chalco, se realizarán obras viales todos los días de la semana a las 24 horas del día. Por lo que para agilizar la circulación vehicular se ha instalado señalamiento vial de color naranja para guiar a los usuarios y se contará con personal capacitado quien informará sobre las rutas alternas en puntos estratégicos. Rutas alternas para el tránsito de largo itinerario Calzada Ignacio Zaragoza, Carretera Federal, México-Puebla Libre Para vehículos ligeros y de carga que podrán ingresar en Avenida Ignacio Zaragoza a la altura del distribuidor La Concordia y salir donde se ubica el distribuidor vial Ixtapaluca evitando la zona de obra. Autopista México-Puebla, Circuito Exterior Mexiquense Esta ruta es de peaje y podrán circular vehículos ligeros y pesados, ingresando por los diferentes accesos que tiene el Circuito Exterior Mexiquense para llegar al oriente de la ciudad evitando la zona de obra. Autopista México-Puebla, Avenida Tláhuac, Chalco Esta ruta permitirá a los usuarios de la autopista que vengan de Puebla y a los habitantes de Chalco, en especial a los vehículos ligeros, llegar al lado sur de la Ciudad de México ingresando por el distribuidor vial Ixtapaluca y saliendo por Avenida Tláhuac evitando la zona de obra. Rutas alternas para el tránsito local Autopista México-Puebla